la carretera artesanal la carretera artesanal en el fondo están muchísimas líneas la carretera artesanal Todos los pueblos Estaba el depósito Tenían la concesión Los recendis Eran los ricos Y todo sigue siendo El guazo El guazo 9.50 9.50 10 minutos Vengo manejando Acá voy a venir manejando 25 minutos Ya estamos allá En ese cochillón Porque si no manejó No se bajan Nada Nada Bien locochón Bien locochón Sí, aquí ya llegamos Aquí es donde veníamos a juntar hierba De borrachos De borrachos Yo no me vi con donde Con todos hierba De borrachos Hay una borrachita Acá Hay un chico de barrancas Acá Hay una borrachita Donde Baja Baja Hay un chico de Lederitos También Están mayopeo Están felices Y ahí sí Puro Los laditos Yo nunca me imaginé Que se iba a abrir Una borrachita No pensaba No pensaba No pensaba No pensaba No pensaba No pensaba Cuando estaba Mi papá Empezaron a abrir La carretera ¡Si! Caminaron a canal ¡Sí! ¡Sí vio! ¡Sí vio eso! ¡Sí! Venimos La plantita de copal Y vemos un magueyito El magueyito Así El pino este es el famosísimo copal Venimos un día de campo Al rancho de la señora Victoria Ay, ay, ay Ay, espinas Pues la caca de zorra Caca de costoche o zorra Son caminos muy peligrosos Muy pegrilosos Con cuidado Sobrino, con cuidado Uno para montes Ay, ay, ay De las biznagas Qué bonitas biznaguitas Aquí están en su hábitat natural Aquí vemos Que posiblemente hayan más Durante el camino transcurso Aquí se pueden encontrar Mucha variedad de plantas Una de ellas es esta biznaga Aquí vemos que hay otra Otra biznaga Al parecer Es de De otro tipo Y así vemos Que hay muchas Biznagas en esta área Y ahorita vamos a seguir buscando más Pero esta que encontramos Es muy bonita Sobre las piedras Es la naturaleza Y la sobrevivencia de estas Llegando aquí al rancho Donde eran mis abuelos Este Aquí está Hace muchos años Que No había venido Y como ha cambiado mucho Aquí es Llano Conejo Esta vez Guajal Y acá arriba Vemos un Un nopal Un nopal Perdón Unas avispas Un panal De los muy peligrosos Que te puede Dejar tu ojo Bien hinchado Tu ojo como Coreanito Chinito Casi cerradito Y eso también Y abajo Mira Del gran Con chiquita Va Este es el Rancho de los abuelos Ya muy deteriorado Ya quedó Toda deshecha Aquí vivió Tu que vienes filmando Aquí hay otra cueva Aquí hay una cueva Aquí hay una cueva Venimos 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 Otra viznaga Estas viznaguitas De manera natural Que hermosas En Llano Conejo Agarra el palino ¿Dónde lo pezotees? Ah Pero Háblale Vilontú Vilontú Dile Vilontú Vilontú Y así te cerca Y tantito Le mueves Y sale un animalito ¿Vas que te? No Así le dicen Aquí también hay Vilo, vilo, vilo 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 Se movió tantito Ahí está, ahí está Ahí está, ahí lo tienes Ahí está Este animalito Este es el Vilontú ¿Cuál? Este Este ¿Lo vieron? ¿Ese rojito? Ajá, este Está colorado Aquí tiene otro En cada pocito Tiene un Pero están enterrados Sí, Vilontú Háblale, pues Ahí está Vilo, vilo, vilo Ahí está Este es el chiste De jugar con ellos ¿Y cómo hacen ese hoyito finito, finito, no? Vilo Así que Vilo, vilo, vilo Ya les llamo toritos ¿Toritos? Ah, es que les dices toritos Ah, esto no se vio Se agarran así con sus tornitos Se agarran y no se dejan hasta que ¿Dónde está? Ahí está Uno Se pelean y se muerden así Se lastiman ¿Y eso? Ahí está el otro Yo así jugaba con ellos Poniéndolos a hacer A ver A ver, van a Va a hacer una pelea de toros Va a haber una pelea de toros ¿Pero dónde está el otro? Ahí Ahí uno Ahí uno Ahí uno, no, no Ahí está Ahí uno ¿Dónde está? Ahí uno Ahí está otro ¿Dónde está otro? Pero antes de que se vaya Ay, pero esta una está muy grande Y otra está muy chile A ver, a ver Ahí Ahí Me quiso morder A ver A ver A ver A ver Aflamando Aflamando Porque se agarran de sus tornitos Tienen unos cuernitos Sí A bajar, busco uno grande Tienen unos cuernos